¡Bienvenida Valentina Encalada Orlando! Aplausos por favor que se sientan, que nuestras jóvenes aspirantes estén en confianza. Es estudiante de la carrera de turismo y desde los cuatro años practica gimnasia rítmica. Valentina Encalada. Buenas noches, Guayaquil. Me gustaría iniciar esta noche agradeciéndole a Dios por darme la oportunidad de ser presente ante todos ustedes, cumpliendo uno de mis mayores sueños, pero sobre todo proyectando esta nueva misión de vida. Mi nombre es Valentina Encalada Orlando. Muy bien, cuéntanos, ¿qué tal este sueño? ¿Qué tiempo lo tuviste? Realmente este sueño me ha acompañado desde muy chiquita, podría decirles 6, 7 años. Al principio lo vi como una vanidad. Hace unos años la vida me dio un golpe que me demostró realmente mi razón por estar aquí. Estoy muy agradecida, realmente esta banda significa mucho para mí. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo te estás preparando? Pues llevo una preparación ardua, pero sobre todo preparando mi corazón. Eso no es tanto un concurso de belleza. Reina de Guayaquil es un concurso cívico, sobre todo me estoy preparando en el lado de historia, imaginada, preparando mi corazón y mi alma para ayudar a todos mis guayaquileños. Todo ha sido realmente magnífico. Creo que he tenido la oportunidad y la suerte de conocer a unas chicas increíbles y sé que será una trayectoria pues de lujo. Eunice Ramos Guevara. Recibámosla con un fuerte aplauso. Eunice tiene 19 años, es estudiante de negocios internacionales y también es músico. Es para mí un placer estar aquí presente frente a ustedes. Mi nombre es Eunice Ramos y tengo 19 años. He sido líder y artista desde muy pequeña y será para mí un placer junto a la organización Reina de Guayaquil aportar mi granito de arena y dejar muchísimas huellas en la vida de muchísimas personas y muchísimos niños. Muchísimas gracias. Buenas noches, soy Eunice Ramos. La verdad es que primero fue una preparación mental, conmigo misma. Desarrollar más seguridad, más amor propio. Y bueno, un día tomé la decisión y me inscribí y aquí estoy. Mi proyecto social va dirigido hacia los niños y jóvenes, que son el futuro de nuestra ciudad. Es poder llegar a los niños que sufren de discapacidades como el autismo o el síndrome de Down. Es poder llegar a todo tipo de niños hasta los que padecen de estas enfermedades, que nunca los dejen, que siempre se puede si uno está dispuesto a seguir adelante, que no se rindan y que siempre vean hacia el futuro. Isabel Navarrete Valencia, fuertes los aplausos para ella. Tiene 23 años y es licenciada en educación. Y para mí es un honor estar aquí y ser parte de las candidatas. Yo quiero ser reina de Guayaquil porque he sentido de cerca la necesidad de los guayaquileños. Hola, mi nombre es Isabel Navarrete. Es una experiencia increíble ser parte de esta organización de Reina de Guayaquil. Me siento muy feliz, muy emocionada de estar esta noche aquí. Hoy la verdad es que hicimos el casting y la verdad vi muchas chicas emocionadas por ser parte y la verdad me siento orgullosa de ser escogida dentro de las 16 candidatas. Y la verdad la primera persona que le dije fue a mi mamá. Yo me sentía muy emocionada. Las lágrimas rodaban por mi rostro y pues bueno, ya estoy aquí cero nervios. Bueno, realmente estoy enfocada 100% en mi proyecto social y pues esperando que sea de agrado. Yo vengo de uno de los sectores más populares de acá de Guayaquil, como lo es Montesinaí. Y les quiero decir que alguna vez me dijeron que una reina, una candidata no tiene que tener recursos económicos. Y pues estoy acá demostrando que no es así, sin duda alguna. Y entonces les quiero decir que persigan sus sueños, que todo lo que te propongas, si eres perseverante, constante y disciplinado, lo puedes lograr. A la candidata número 10, Alexandra Hinojosa Criollo. Bienvenida. Tiene 19 años. Actualmente se encuentra en el camino de estudiar fisioterapia. Una carrera que no solo le apasiona, sino que le permite ser un canal de bienestar y recuperación para quienes más lo necesitan. Fuertes los aplausos para Alexandra Hinojosa Criollo. Buenas noches con todos. Mi nombre es Alexandra Hinojosa. Tengo 19 años y estoy con el corazón lleno de alegría y orgullo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alexandra Hinojosa. Tengo 19 años. Pues nada, aquí representando a mi querida, hermosa y ciudad de Boyaquil. Muy orgullosa, muy emocionada. Desde muy pequeña. Sí, desde muy pequeña me ha gustado lo que es belleza. Más que todo, aportar a mi ciudad. Lo que es colaborar, ayudar en lo que más puedo. Estoy agradecida con mi familia. Ellos fueron mi punto de inspiración. Pues nada, a mi tía Diana, a mis otras tías, a mi mamá, a mi papá. Pues no, ellos. Muy agradecida con ellos. Ellos son los que me inspiraron y me están apoyando hoy en día en esa travesía que es lo de Reina Boyaquil. Mi proyecto social. Mi proyecto social se basa en ayudar a las personas con depresión, ansiedad y así pudiendo colaborar, haciendo campañas en las cuales ellos se sientan en compañía, de que tengan una mano, una mano amiga en la que ellos puedan sentirse cómodos, puedan superar esa depresión y eso. Muy buenas noches. Soy Ariana Miranda, tengo 21 años y me siento muy feliz de estar aquí frente a ustedes. Me encantaría ser Reina Boyaquil porque quiero transformar vidas a través del arte, invitando a los jóvenes y niños a que puedan seguir un camino lleno de posibilidades y oportunidades y a su vez poder ser parte del desarrollo social y cultural de mi ciudad. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ariana Miranda. Realmente este es un sueño. Desde que soy pequeña, mi madre siempre me ha inculcado los valores de la ayuda social. Entonces me encantaría serlo representando a mi ciudad que tanto amo. Realmente para mí, además también es un reto personal para mí, porque muchas veces me he limitado a hacer cosas que quiero por miedos, por vergüenza, pero estoy decidida a cambiar eso y es por eso que decidí hacer este sueño realidad. Entonces estoy muy feliz por toda esta experiencia. Realmente sé que va a ser muy enriquecedora, no solo personalmente, sino también profesional. Estoy muy emocionada por todo lo que voy a vivir. Realmente me estoy preparando en varios ámbitos, así como en pasarela, en oratoria, en etiqueta y muchos más. Realmente ser Reina Boyaquil consta de muchas actividades, entonces sí es un largo proceso de preparación y lo estoy haciendo hace más o menos un mes. Y bueno, junto a la organización también nos están preparando para dar lo mejor de nosotros en la noche final. Soy Valentina Tavares Salazar, tengo 22 años y hoy quiero ser instrumento de ayuda para las personas que padecen necesidades. Hola, ¿cómo están? Soy Valentina Tavares Salazar. Bueno, realmente es un sueño que he tenido desde pequeña y este año me atreví a cumplirlo. Y bueno, lo estoy trabajando para ver si logramos ganarle corona. Realmente, como sabemos, la vida es un aprendizaje constante. Todos los días aprendemos algo nuevo. Mi preparación se trata de pasarela y también prepararme intelectualmente y oratoria, por supuesto. Bueno, es una experiencia maravillosa que obviamente te potencia como mujer y tenemos profesionales maravillosos que nos han estado preparando durante un mes y medio. Yo le diría a las mujeres, a los niños y a los hombres que se atrevan y cumplan sus sueños, los trabajen, los ejecuten porque sí se hacen realidad. Ahora mismo estoy cumpliendo uno como candidata oficial a Reina de Boyaquil 2024. Muchísimas gracias por acompañarme en este día tan especial. Bienvenida, Jennifer Tumibén Campi. Que se sientan los aplausos para nuestra bella candidata. Tiene 21 años, es tecnóloga en Administración de Empresas y estudiante de séptimo semestre de Medicina. Fue Nereida de la Escuela Superior Naval 2021 y Reina de la Universidad de Guayaquil 2023. Y quiero ser ese ejemplo de liderazgo joven que inspire a muchos a crear un futuro próspero. Siempre he trabajado en grupos pequeños de labor social, pero es momento de expandirlos. Hola, ¿qué tal mi gente de MAUS TV? Estoy muy agradecida por estar aquí. Creo que ya estar presente y tener esta banda es de mucho significado. Porque ha requerido de sacrificio, de esfuerzo, de madrugadas también, pero sobre todo de preparación. La preparación y saber qué puedo aportar en mi comunidad, en mi ciudad. ¿Por qué no en cada una de las personas que me están observando ahora? Quiero ser esa mano amiga, esa mano de apoyo en la que ustedes puedan confiar. Porque el único limitante que tenemos es nosotros, nuestra mente. Así que no dejes que nada te limite, cumple tus sueños, propóntelo y lógralo. ¿Sabes? Esa es una noticia muy interesante porque fue muy emocionante aquel instante. Yo siempre había tenido el sueño de participar en Reina de Guayaquil. Hace un año, de hecho, iba a participar, pero cuestiones de la vida, Dios me dijo, no es el momento. Y este año, Dios me ha abierto las puertas para estar aquí. Y siento que cada cosa tiene su propósito. Y si estoy aquí parada, creo que puedo generar un cambio. Un cambio no solo en cada uno de los ciudadanos, sino también en una ciudad entera. Que tiene el poder de decisión. Esa decisión de impactar positivamente y generar grandes cambios, grandes cosas en nuestra ciudad. De hecho, ya es un proyecto que he venido trabajando durante algunos años. Se llama Guayaquil, un verdadero collar de perlas. Donde mi poder es transmitir esa capacidad de enseñanza, esa capacidad de liderazgo. De poder potenciar los talentos de cada uno de los ciudadanos. Porque nuestros niños, jóvenes, adultos y, ¿por qué no adultos mayores? También tienen talentos. Talentos que necesitan ser potenciados con habilidades blandas. Con capacidades de liderazgo para generar grandes cambios en nuestra ciudad. Y no solo en nuestra ciudad, sino también en la vida propia. En la vida personal. La que podemos transmitir. Me gustaría enfocarme mucho, pero mucho, en mi proyecto social. Porque Reina de Guayaquil no es un certamen que se mide por la belleza. Es un certamen que se mide por la causa. Por el propósito que tenemos nosotros como candidatas. No solo como reinas, sino como candidatas. Como ciudadanos. Es decir, que tú, que me estás viendo, puedes generar un cambio desde casa. Con pequeñas decisiones. Que vas a poder generar grandes cambios si la tomas desde ahora. Listo. Muchas gracias. Gracias a ti, Madosteve. Adiós.